El personaje de Quintón ya está aquí, todavía no es desbloqueable, pero ya podemos conseguir unas cuantas de sus cartas. En realidad no son sus cartas, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, mencionar que las cartas la verdad es que no valen tanto la pena, entonces digo, tal vez esta. Pero sí, entiendo que si la gente no quiere farmear, pues no hay tanta necesidad de hacerlo debido a las cartas. Pero como siempre les recuerdo, se farmea más por las gemas gratis que te puede estar dando el personaje. De estas maneras al final les muestro un deck para poder semi-farmear y ahorrarse su tiempo. Primero, explicar un poco lo que es el deck de Quintón. Quintón la verdad es que no tiene ninguna carta para limpiar campo. Y de hecho incluso hay algunas cartas que dices, ¿pa' qué está ahí si no puede hacer nada? O es muy mala de plano como coste de vida bajo o de planetario Pathfinder. Entonces, a primera instancia parece ser que va a ser un personaje muy fácil de farmear. El problema viene con esta carta, el Disparador de Gravedad. El cual, cuando ataca a un monstruo, hace que su efecto sea negado. Entonces, por ejemplo, si tienes a Yu-Bel, te lo va a poder destruir. Por supuesto, Yu-Bel va a poder activar su efecto de invocar otro wey. Pero, de todas maneras, no vas a poder hacer nada con eso. Tendrás que sacar sí o sí otro Yu-Bel para poderle destruir a su monstruo. Y también, desgraciadamente tiene dos cartas, entonces tendrías que destruir a Yu-Bel tres veces. Entonces sí, esta es la única carta que nos perjudica cualquier farmeo. Y bueno, nada más para mencionar, el número 9. Este nada más tiene 2.800 de ataque. Que, por lo tanto, ese es el ataque que debes de superar para que tus monstruos puedan quedar en campo. Y sí, sí hay forma fácil de que él lo saque. Debido a que un monstruo de nivel 9, literalmente, se invoca sin sacrificio. Y además revive cualquier monstruo máquina y lo convierte en nivel 9. Entonces, ya con eso tiene todo lo necesario para hacer a este wey. Pero bueno, ahora sí, pasémonos a los decks de farmeos. Ya habiendo explicado el deck de Quintón. Como dije, no es nada complicado. El problema es su disparador. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente invocar un monstruo de 3.000 de ataque. Ya sea el alternativo o ya sea el dragón blanco o los azules. Y ahora sí, la única forma de que nos pase es que invoque a su Exit. El cual prácticamente nada más tiene una sola jugada con eso. Y aparte también que saque un disparador de gravedad. Para que le agregue 400 de ataque y así nos pueda superar. Ese va a ser nuestro único problema. Pero como va a ser un poco complicado que lo haga, seguramente va a tardar. Entonces, muy probablemente vamos a sacar un Poder del Guardián. Puedan poner más si ustedes lo desean. Y ya con esto, cuando ataquemos con uno de los Blue Eyes o nos ataquen incluso. Se va a bustear su ataque en 500. Va a tener 3.500. Y ahora sí, ya es imposible que nos supere. Y en todo caso de que vaya a ser destruido. El mismo Poder del Guardián puede defenderte. Y ojo, Poder del Guardián es la carta genérica que les voy a recomendar para cualquier deck de farmeo. Ejemplo, deck de Yuvel. Tienes al segundo Yuvel ya en el campo. Te atacan con cualquier monstruo junto con Gravity Blast. Y desgraciadamente, el efecto de Yuvel de que no puede ser destruido no se activaría. Entonces sí sería destruido. Pero por suerte, si está equipado con Poder del Guardián. Si o si se va a poner un contador. Porque si o si tienen que atacar el monstruo. Y por ende, si o si vas a poder sobrevivir. Vas a poder hacer que quede en campo. Y lo genial es que la negación dura nada más hasta el final del turno. Por lo tanto, tu Yuvel va a poder activar su efecto al final de tu próximo turno. Y ya con eso, limpias este disparador. Entonces sí, Poder del Guardián va a ser el mejor amigo en esta situación. Digo, en realidad puede ser cualquier otra carta defensiva. Pero obviamente, Poder del Guardián, una vez que sacas un Poder del Guardián, ya es suficiente. Tendrías que las cartas defensivas, tendrías que sacar dos para cuando saque la segunda copia del disparador. Entonces sí, ya con eso se pueden hacer cualquier deck de farmeo. Ahora sí, volvemos a lo que es el deck de Blue Eyes. Como dije, el objetivo es dejar un de un Blue Eyes. Cualquiera con 3000 ataques. Ya con eso prácticamente no lo puedes superar con nada. Y para eso tenemos triple Brick más dos buscadores. Son cinco más otros dos buscadores. Ahora ya tenemos tres copias de esta. Pero no es necesario tener las tres. Ustedes las quieren poner, las pueden poner. Y con eso son siete monstruos Brick Eyes que tenemos. Aparte tenemos seis cartas para poder invocar al Blue Eyes precisamente. Pero también esta cuenta como otra invocación. Entonces si nada más tenemos estos dos, sí tenemos una invocación con 3000 de ataque. Y ya no hay tanto problema. Entonces tenemos básicamente 7 y 7. Y listo, todo lo demás es para el combo final. Vasallo junto con ataque unido para poder atacar directamente. Doble ataque unido. Perdón, pasaje, se vio todos los tesoros. Doble ataque unido para que le bustee hasta más de 12000 de ataque. Y bueno, una última carta nada más de relleno. Se puede cambiar por otro poder del guardián. Es la vara mágica. Esta simplemente se lo equipas a uno de estos para poder acelerar tu deck. Y listo. Pero sí, puedes poner otro poder del guardián en todo caso. Nos pasamos al segundo deck. El deck de las Aro Brujas. Esto más que nada porque aunque te nieguen los efectos de tus monstruos. De todas maneras, los efectos de las cartas de Magi Trampa sí se van a poder activar. Y por ende vas a poder spamear los monstruos. Que es lo que quiere este deck precisamente. Y ya luego puedes, por ejemplo, con esta poner en modo de defensa a su monstruo que tiene el Gravity Blast. Y luego destruirlo. Y bueno, el objetivo de este deck es simplemente aumentarse puntos de vida. Esta carta te puede robar. Esta carta también te puede aumentar puntos de vida. Esta se invoca de manera especial en caso de que te destruyan a uno de tus monstruos. Cambia de posición de batalla. Esta te aumenta 500 puntos de vida por turno. Y ya con eso puedes activar los efectos de las demás. Y esta, en caso de que tengas menos puntos de vida, en caso de que te haya hecho un poco de daño. Te va a lograr sacar otro monstruo desde el deck. Además, cada vez que invoques a uno de tus Aro Brujas vas a ganar 1000 puntos de vida. Y es otra carta para poder ya sea quitar un monstruo o revivir un monstruo. O simplemente ganar un poco de puntos de vida para que esta active su efecto. Y ahora sí no te pueda atacar con su disparador. Y bueno, como final, vas a sacrificar 3 monstruos en el campo. Y vas a invocar al dragón al lado de Ra. El cual va a ganar ataque igual al ataque de todos los monstruos que hayas sacrificado. Y además, puedes aumentar el ataque al final con esta cosa. También recuerden que la Romero incrementa también un poco de ataque. Entonces, con eso busteas a todo el mundo y ya luego sacrificas. Y en todo caso, tenemos también Corazón Ardiente o cualquier carta que haga daño de penetración. Esa simplemente la pongo porque creo que es de estructura, si no me acuerdo, si es de estructura. Entonces, te garantizo que la vas a sacar si es que compras la estructura. Si es que no tienes ninguna otra carta para hacer daño de penetración. Y esta parte te da otros 500 puntos de ataque. Entonces, ya garantizando de que el dragón al lado de Ra pueda hacer más de 10.000 de daño. Y por último, un deck extra. Pero que no es free to play, es pay to win. Ya que tienes que comprar sí o sí dos estructuras con dinero. Pero bueno, es el deck que están recomendando en la página de Duellings Meta. Entonces, ya sé que muchos lo van a mencionar. Así que, aquí está. Lo único que tienes que hacer es invocar lo más rápido posible a este güey. De preferencia, teniendo ya a este güey en cementerio. Por si necesitas usar su efecto antes de que pueda atacar, poder recuperar su ataque. Y bueno, ¿cuándo vas a usar su efecto? Únicamente cuando equipe a un monstruo con el disparador. Activas efecto, destruyes al monstruo, se destruye el disparador y listo. Te despreocupas de él. Igual, es un monstruo grande, entonces con un disparador no es suficiente para poderlo pasar. Pero si lo equipa con dos disparadores, por ejemplo, ahí sí podría. O si saca el Dyson, también te puede pasar por encima. Lo bueno es que este güey va ganando ataque. Entonces, en muy pocos turnos ya es imposible que te pueda hacer algo. Y bueno, para turno final, tenemos el vasallo junto con un solo ataque unido. Porque este güey va a tener un chingo de ataque. Además que puedes dejar a dos invocaciones, dos fusiones, pues. Entonces, sí o sí vas a superar los 10.000. Y pasaje secreto para atacar directamente con el vasallo. Y listo. Habilidad, robar sentido, luz. ¿Por qué? Porque el más importante es este güey. Y es el único que es de luz. Es el que nos permite varias invocaciones para hacer la fusión. Y bueno, como les prometí, un último deck. Este simplemente es para los que no quieran farmear. Por lo menos usen este deck. El deck del dragón de montaje. Muy sencillo de usar. Lo único es que tienes que tener sí o sí robar sentido tierra. El cual creo que te lo da... Vamos a checarlo de una vez. No, aquí no lo puedo checar. Según yo, es Yuma y Trey. Entonces, esos dos tienen robar sentido tierra. Así que cualquiera de los dos lo puede usar. Y es el único monstruo de tierra. Por eso es que sí o sí lo vas a sacar. Todos los demás monstruos van a ser de otros atributos. Entonces, una vez que lo sacas. Descartas tres monstruos de nivel alto. Y atacas a cualquiera de sus monstruos. Y listo, GG. Se acabó el duelo. Y lo genial es que él casi no tiene posibilidad de hacerte OTKs. Listo, esos son los decks de farmeos. Espero les sirva. Si fue así, no olviden dejarle su buen like. Y también no olviden compartirlo con sus amigos. Para que le saquen el máximo provecho. Para que le saquen el máximo número de gemitas. A este personaje rondante. Con esos duelitos gratis. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.